Es un placer llevar a las jóvenes promesas, un grato viaje y espero que salgamos de Samboy con varios triunfos de todas las categorías inferiores. Los jugadores del club de Rubí Salvador, categorías sub-12, sub-10 y sub-8, emprenden viaje a Barcelona, concretamente a Samboy. Van a jugar el torneo Mele, un torneo histórico en el cual los chavales seguro se lo pasan genial, disfrutan muchísimo y bueno, si se pueden traerse la victoria a Valladolid, pues muchísimo mejor. Desde Generación Rugby les deseamos un buen viaje, que disfruten del camino, que la gocen, que se lo pasen bien y en definitiva que regresen a Valladolid lo más felices posible.